que ella va triste porque va sin besos y quiere un beso bien dado mandilada entonces lo querés pero si va triste porque yo quiero que me coman dijo chelito no la comió enrique cualquier cosa siempre se acuerda y vos queriéndote comer a otro desgraciado por eso no le voy a dar besos porque es amigo de él mandilada yo me lo como si si no me faltan ahí está la camila verá como me echan las tripas ya no tiene hambre pero yo un pancito me he comido en la mañana no creo que el almuerzo es tan difícil que va la una va a ser si ay dios y usted que pensó que era tan importante aquí está su gemela hola hola de cámara a cámara de cámara a cámara que pasó qué pasó bueno por lo que no sabían tengo un canal no si hace como un año que lo abrí así que por aquí estamos y me gusta mandarle un saludito ahí a los editores por ahí como llama el canal carlos vblog carlos vblog carlos vblog eh saluditos vblog vb de burro vb de burro vb de burro que lo vayan a seguir dialogarse y machia no ve el e ¿Para que lo vayan a seguir? Me siguen por ahí. Es que miren, yo igual que Nano... Vamos a seguir hasta Estados Unidos. Es que yo igual que Nano quiero aspirar nuevos... ¿Cómo se dice? Nuevos horizontes. O sea, no quedarme con alguien de aquí. Ah, eso es bueno. Buscar papeles. No, Henry no me aprecias. No, por eso debe ir para Cibar, dice. No quiere quedar con gente de aquí. Sí, Henry dijo que yo voy a comprar papeles. La chicle dijo buscar papeles. ¿A quién? A Carlos. Es que también... Si no, Kale la llama Carlos. Mira, mira. Ahora Camarón es doblemente cuñado de la chicle. ¿Para que sí va? No sé. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice que es doblemente cuñado? Cosa del destino chicle. No podemos contestar la pregunta, la historia. Ah, bueno. No. Entonces, para que lo vayan a seguir, Carlos... ¿Cómo? No, no lo puedo pronunciar. Carlos B. No me lo voy a ver. B de burro y después B de vaca. De vaca. Sí, va. No, no. B de bueno y después B de vaca. B de burro y B de vaca. Entonces B de burro y B de burro. Ajá, no. B de burro y B de vaca. O sea, B de burro porque Carlos B... Por bueno. Carlos B. No sé, no sé. ¿Vos lo consideras bueno? No, yo pensé que de bueno y de bondadoso, pues. No, de burro. Ah, ok. Dice de enano que es buen suegro. Ah, vaya. Así me lo imagino yo. No, esto no se lo he dicho sarcástico. ¿Por qué me hizo esa mirada? No, es que... Ah. Porque bueno de bueno, pues. Ella quiere que usted sea el suegro. Ella también. Ah, usted piensa que por su hijo. No, no, no. No, no, no. Me refería a lo que dijo. Bueno de bueno. No, yo digo de bueno pero no por el hijo. Mmm, Bessy. Bessy, compórtese. Bessy. Bessy. Vaya, pues. Deja también los papeles. Deja también los papeles. Ya los papeles ya están reservados. Ya no sé por qué. Vaya, vaya. Ya está reservado, pues. Sí. La Aymari, la Mexicana. Cuela. Hasta la ley. Poquito con lo que me tengo que enfrentar. Por alguien de verdad. Poquito. Poquito con lo que me tengo que enfrentar. No, pero me alegro por él porque hay agua en futuro ahí. Vamos, vámonos. Ajá. Le van a dar arroz quemado. Alta calidad. No, mi mami se sabe cocen árboles. No, no, pues ya. Ah, sí, tu mamá sí. Como el arroz. Bueno, vamos a hacer este video por ahí. Les agradezco por el apoyo ahí. Ya ahí se suscriben. Tenga en mente mi propuesta. A ver. Mi propuesta tengan en mente. Oh, sí, claro. Papeles quiere. También es mía. Tégala en presente. Anda buscando algo la Nayeli va. Anda buscando algo la Nayeli va. Sí, alguien que me lleva enseñada para allá. Papeles. El diablito. Diablo. 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 Va, entonces, ahora sí, Carlos. La invitación ahí a tu canal. ¿Quién? Bueno, Carlos ve de bueno y ve de vaca para blog. Carlos ve de bueno. Ve, blog. Aquí va a aparecer en los disfrutados. Blog ve de vaca. Ok. El editor que lo ponga ahí. El comentario que lo ponga ahí mejor. Así como hace. el enlace para el canal de él para que lo vayan a buscar estaba aclamando ahí pone el link del canal de él la recompensa que venga creo que lo va a recompensar solo dándole pasa yo siento aquí está renaciendo un nuevo amor la camila reclamando cosas porque no me diste el beso ya y le hice la camila ya no voy a bailar con usted 31 mejor no vengas y siempre con la que como ya le llegó a la camila ya le digo a los oídos la otra camila entonces obviamente siempre con la joana no la deja que besa con la avi no le dejaba que se besara porque donde sabe que hubo algo y algo y con voy a acabar todo el mundo porque si ha hecho la camila no la quiere pensar pues por qué no lo tocó si lo rogamos y lo rogamos y lo rogamos mejor vamos a hacer los elotes a hacer los tamales pero esperenme está igual que usted recorren tu pena la gente está aburrido creen que poquito viene sintiendo el diablo ahorita y para que venga el otro solo a comer y y y y y y y para bañarse está original va chicle para que bañen el alexia andar por ahí y ya fueron a moler tienen que ir a moler eso se va a arruinar por eso y quién va a ir hola está vendiendo está regalando no hay bien me gusta jajaja quien le crea que le gustan las grandes este medicano todavía no no te creo en el cargado de los elotes aquí hay leche yo quiero y el cargado de esto yo veo que han dejado como que nada va por favor chiclín por favor necesitamos un responsable que diga yo voy a encargar y que sólo voy a buscar la ayuda porque si no hacen los tamales y el ator también el tío y estaba ya quebrado pero como ya se recargó así se terminó de quebrar aquel de allá lo estaba viendo aquel de allá lo estaba viendo ya no sirve hay que ya lo estaba viendo ya no sirve tampoco espino y hierro mucho va a calentar papá no yo lo quisiera la obra el montón de madera pero más caro todavía y está porque espinos de más barata pero por eso más barata pero no sirve para la humedad y el montón que sobró y una pregunta una pregunta una pregunta no va ya que hay madera y si no hagámoslo la mañana bien raro anda julio bien arrecibo si no va pues no voy a hablar no quiere desquitar jajaja si no dice hey ese solo es mudo como la camila de mudo vaya y si anda hablando y ahora que quiero hablar la vez si me quiere cortar las alas ya es que como no le he dado el beso a la camila por eso vamos a decir ya no la voy a sacar tranquila voy a agarrar ahora de la camila de la camila que dice para no hacer tanto vaya también no tiene porque le pega a mí tampoco julio y la camila le concedió el sueño a julio de la camila y ahora sí puede decir que hay que comer rápido y le damos los tamales porque si no nos va a casar el tiempo